Hola que tal, muy buenas tardes, espero te encuentres bien. Te comparto mi nuevo video musical, espero te guste y me dejes un comentario de bendición y me regales tu like en Youtube. ¡Gracias! 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 le Ifeos, capítulo 13, bendito sea el Señor por su amor, su bondad, su misericordia, tan perfecta y tan pura, Hebreos 13, capítulo 13, verso 22. Le vamos a dar lectura unidos a la palabra del Señor, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Nuevamente, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia misma, venimos poderoso y maravilloso Dios, pidiéndote Padre eterno maravilloso, que obres en cada vida, en cada corazón, que tu palabra poderoso y maravilloso Dios, escuchada, oída, venga Padre, venga a través de tu Espíritu Santo a hacer un efecto maravilloso, llevando bendito Dios todopoderoso, el efecto de tu gracia, de tu bondad y de tu misericordia, misericordia eterna. Padre, tu palabra dice que el que pide recibe, el que busca haya y que el que a ti viene tú jamás le vas a echar fuera. Venimos delante de ti, mi Señor y Dios, rogándote Padre eterno, que tú nos hables a través de tu palabra. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, puede tomar su lugar. Nuestro tema en esta tarde noche dice, soporta la exhortación. ¿Cómo se llama? soporta la exhortación. La palabra del Señor dice, os ruego hermanos que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. La palabra del Señor está hablando, Pablo está hablando y está diciendo, os ruego hermanos que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Cuando Dios llega a exhortarnos a través de su palabra, nos habla para que nos, hacernos entender la manera, la forma en que estamos caminando, la vida que llevamos, nuestra vida íntima con Dios, nuestra vida espiritual, de qué manera estamos viviendo para con Dios. Porque muchas veces nos olvidamos que Dios, a través de su palabra, siempre nos está exhortando, ¿verdad? Que sí, mis hermanos, vamos mirando esta palabra. Pablo está diciendo, os ruego hermanos que soportéis la palabra de exhortación, porque os he escrito brevemente. Gracias a Dios por esta palabra tan maravillosa, tan perfecta y pura, que nadie de nosotros debemos despreciar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en segunda de Timoteo 3.15 y 16, dice la palabra del Señor. Nuestro primer punto, escritura inspirada por Dios, escritura inspirada por Dios. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos el plan, el propósito de Dios al hablarnos a través de su palabra a soportar la exhortación, porque en muchas ocasiones cuando Dios nos habla a través del siervo, de la hermana, del hermano, a través de su palabra, muchas ocasiones no soportamos la palabra de exhortación. Tenemos que soportar la exhortación de parte de Dios, ya que miramos que la palabra de Dios es inspirada, las sagradas escrituras son inspiradas por Dios. Tiene un efecto, es útil para enseñar. La palabra del Señor cuando nos exhorta, también nos está enseñando. La palabra del Señor redargulle, nos hace entender cuando estamos caminando en desobediencia, nos hace entender cuando estamos lejos de Dios. Es para redarguir, para corregir, nos viene a corregir exactamente en el tiempo preciso la palabra del Señor que es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios, viene para corregirnos, para hacernos ver cómo estamos caminando con Dios, para instruir, nos instruye con un propósito, con una finalidad, el instruir en justicia, para que seamos justamente y vivamos justamente bajo la voluntad de Dios Padre, Hijo y Espíritu, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto. Dios quiere perfeccionar a cada uno de nosotros con un propósito. El propósito es perfeccionar a través de la palabra de exhortación. El propósito lleva un efecto perfecto y puro. Dice enteramente preparados, preparado el hombre de Dios para toda buena obra. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso cuando Dios a través de su palabra nos habla y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y la Biblia dice que al hijo que ama a ese corrige y cuando él no quiere llegar a ese extremo de corregir, empieza a hablarnos para hablarnos a través de su palabra, exhortándonos. Hermano, soporta la exhortación de parte de nuestro Dios y Padre Celestial. Hermana, soporta la exhortación porque lleva un propósito. El propósito es perfeccionarnos enteramente para que estemos preparados para toda buena obra en nuestro Dios y Padre Celestial. La Biblia dice, nuestro segundo punto, sé todos de un mismo sentir. Primera de Pedro 3, 8 al 12. La Biblia dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir. El propósito de la exhortación es, estamos mirando, ¿cuál es? Es instruir, es enseñar, lleva una utilidad. Cuando Dios exhorta y está diciendo, finalmente, sé todos de un mismo sentir. No se puede aceptar dentro del cuerpo de Cristo a alguien que tiene sentir fraudulento, a alguien que tiene sentir violento, a alguien que su sentir es un sentir de hipocresía y de maldad. Ya que Dios dice en su palabra, finalmente sé todos de un mismo sentir. Y el sentir que Dios ordena y manda, dice, compasivos, amándonos fraternalmente. Compasivos es tener misericordia. Compasivos es amar, es como amar a tu prójimo, es amarte a ti mismo. Amarte a ti mismo es como amar a Dios. Tienes que amar a Dios y a tu prójimo. Esto lo está hablando. ¿Quién? Dios. Esto es lo que Dios habla. Tenemos que ser todos de un mismo sentir. Con esa ser, con esa identidad de parte de Dios. Amándonos con ese amor fraternalmente. La Biblia, la palabra del Señor nos habla y nos dice misericordiosos, amigables. Mire qué bonito es la palabra misericordiosos. Cuando somos compasivos tenemos misericordia, amigables. Entonces miramos que somos de un carácter afable, de un carácter con una amabilidad que proviene de Dios. Porque todo lo bueno, todo lo que es de buen hombre proviene de Dios. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo. Si nos, si nos odian y nos desprecian, nosotros tenemos que caminar bendiciendo. La Biblia dice, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. Mire que cuando la gente le maldice, usted está siendo bendecido. Porque el Señor habla y dice que aunque te maldigan, la palabra de aquellos para nosotros no tiene ningún efecto. Si el Señor está diciendo que aunque bebieres cosa mortífera, no te va a hacer daño. Cuanto más una maldición que te lancen, no te va a pasar nada porque mayor es Dios que está contigo que aquel que está en el mundo. Recuerde que la palabra del Señor lleva una utilidad. La utilidad es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, para instruir, para que nosotros en esta palabra de exhortación caminemos victoriosos siempre dándole honra, gloria a nuestro Dios y Padre celestial, sabiendo que fuimos llamados para que heredemos bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, buenos días, la Biblia dice que para que veamos días buenos, ¿qué se tiene que hacer? La Biblia dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Mire, por eso la palabra de exhortación, sé todos de un mismo sentir. Los que no están en un mismo sentir con nosotros, el Señor dice, el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama, está en contra de la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y viene la palabra de exhortación. El hombre, la mujer de Dios, tiene que saber refrenar su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz. Buscar la paz, estar en comunión con todos, estar bien con todos. Aunque le dañen, usted perdone. Aunque le ofendan, usted olvídelo, porque la Biblia dice que la venganza viene de nuestro Dios y Padre Celestial. La Biblia dice, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Alabe, glorifique al Señor, porque los ojos de nuestro Dios y Padre Celestial están sobre los justos. Esta palabra de exhortación viene para que estemos en un mismo sentir y no andemos viviendo bajo las concupiscencias del espíritu de oscuridad y de tinieblas. Y no se le dé rienda suelta a la carne, sino vivir una vida totalmente, obedeciendo a nuestro Dios y Padre Celestial. Vamos a nuestro punto número tres. No des lugar al diablo. Efesios 4, 27 al 32. Alabe, glorifique al Señor. La palabra del Señor nos habla y nos dice así de esta manera. Ni deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Dios habla a través de su palabra y en la palabra de exhortación está diciendo, no ni deis lugar al diablo, no le des lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más. La Biblia dice, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es hermoso mirar a hombres que antes hurtaban, mujeres que en otro tiempo se dedicaban a robar. Ahora, ¿qué están haciendo? Están trabajando con sus manos. ¿Para qué? Para que aquel que está pasando necesidad pueda alargar su mano y darle. La Biblia dice, la palabra del Señor habla y dice, soporta la exhortación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hay de aquellos que de su boca saben hablar palabras muy dulces. Hay de aquellos que con sus palabras atan a sus hijos como coyuntas de carretas y los meten y los someten a maldición y los atan porque de su boca salen palabras con las cuales dañan sus hogares. A ellos mismos se dañan. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nuestra boca el poder de lo que estamos, ¿qué? Hablando. Por eso Él dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No es no, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Tenemos que hablar palabras elocuentes, que es la palabra de Dios. Hablar palabra buena, que es la palabra de Dios. Hablar palabra que es más dulce que la miel, que es la palabra del Señor. La Biblia dice que a fin de dar gracias a los oyentes, dar gracias a los oyentes. Qué bonito cuando usted habla de Dios, cuando usted empieza a dar testimonio de lo que ha vivido. Eso da gracia al oyente. El que oye dice, ay, qué bonito testimonio. Qué bonito testimonio tiene nuestro hermano Enrique Montero. Qué bonito testimonio. Ese testimonio me sirvió, me edificó. Y la iglesia de Cristo cuando da palabra de edificación y hay gracia, da gracia al oyente, la palabra del Señor dice que esta palabra edifica. La Biblia dice, cuando Dios está hablando acerca de, soporta la exhortación. Dice, no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos habla y nos insta para alabarle, para cantarle, para orar, para ayunar, nosotros tenemos que obedecer cuando Dios nos está llamando, cuando a través de su Espíritu Santo nos está haciendo un llamamiento para orar, un llamamiento para alabarle. El Espíritu Santo de Dios hasta el día de Dios, hasta el día de hoy, Dios está hablando a la mente y al corazón. No tenemos por qué contristarlo, todo lo contrario, debemos dejarnos en la mano poderosa de nuestro Dios y Padre Celestial para que Él nos use nuestra vida conforme a su voluntad preciosa. Qué hermoso, ¿verdad? Qué maravilloso. La Biblia dice, quítese de vosotros toda amargura, que se quite, que no esté ahí la amargura. Hay quienes viven amargados toda la vida por algo que les hizo el amigo, el vecino, el cónyuge, el tío, el abuelito, la suegra, y bueno, ¿para qué le digo? Hasta el perro. Y ya con eso ya se amargó y ya no tiene más gozo. Ya se agüitó, dicen los del mundo, ya cambió su carácter, ya se enojó. El Señor dice, quítese de vosotros toda amargura, toda amargura. Esa amargura se refleja en el rostro. Dice la palabra del Señor que esa amargura se refleja en el rostro porque el rostro decae. El cuerpo lo resiente. Fíjese qué fuerte. Toda amargura, todo enojo se tiene que quitar. Ira, gritería, maldiciencia y toda malicia. Todo esto se tiene que quitar. Soporta la exhortación, hermano, hermana, cuando Dios te está hablando y te está diciendo que cambies de carácter. Cambia tu manera de ser, cambia tu manera de vivir. Toma lo que es de Dios. Acepta lo que Dios te está ordenando. Toma el consejo que Dios te está dando. Dice, ante sed benignos unos con otros buenos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también nos perdonó a vosotros en Cristo. Qué bonito cuando Dios nos ha perdonado y sentimos su perdón, porque cuando sentimos su perdón empezamos a mirar su gracia, su bondad, su misericordia, su amor tan perfecto, tan puro, que no nos paga conforme a nuestra iniquidad. La Biblia dice, como la altura de los cielos, así engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Qué bonito es saber que hay temor de Dios, que no estamos viviendo como gente irracional, no gracias a Dios. Estamos entendiendo la palabra del Señor. La Biblia, la palabra del Señor nos habla y dice, soporta la exhortación. Soporta, hermano. La exhortación es fuerte. Cuando Dios nos llama la atención, no nos va a gustar, porque su palabra es una espada que cuando entra te corta. Y cuando sale te va cortando todas esas ataduras que te ataban a las palabras tan sucias, a ese pensamiento tan corrupto, a ese doble ánimo, porque cuántas veces vivías y ibas a la casa de Dios y te camuflajeabas entre el cuerpo de Cristo, siendo tú un corrupto, un violento, un ratero, un vividor, un estafador, un trata de blanca y te creías tan santo, tan perfecto, siendo tan impuro, tan sucio. Cuando Dios está hablando a través de su palabra, que se quite todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maldición, toda maldad y que volvamos a Cristo nuestro rostro y vivamos una vida en santidad y que seamos buenos, bondadosos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como el Señor Jesucristo nos ha perdonado. Alabe, glorifique al Señor. El punto número cuatro, palabra de Cristo, more en vosotros. Soporta la exhortación cuando Dios está hablando y está diciendo que la palabra de mi Señor Jesucristo tiene que morar en nosotros. Colosenses capítulo 3, 16 al 25. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Qué difícil es encontrar a hombres y mujeres que cuando hablan palabra, no hablan cualquier palabra. Hablan palabra elocuente, hablan palabra santa, perfecta y pura. Que cuando se dirigen a alguien sale la palabra de Dios, que cuando el tema de conversación es la palabra de Dios, que cuando están en la mesa comiendo es la palabra de Dios. Cuando van de camino van hablando la palabra de Dios. Por eso el Señor dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvas a ti mismo y a todos los que te escuchen. Ya no hablas cualquier palabra, ahora hablas palabra sazonada con sal, ahora hablas palabra que edifica, hablas palabra que nutre, hablas palabra que da vida, hablas palabra poderosa que es en el poder, en la gracia, en la misericordia de Dios. Cuando Dios dice en su palabra, cuando Dios dice en su palabra, aquel es el único que sana toda dolencia. ¿Por qué tenéis que consultar al espíritu del agorero? ¿Por qué tenéis que consultar al espíritu inmundo, espíritu de muertos? Cuando Jehová tu Dios es el que sana todas tus dolencias. ¿Por qué tu mente la tienes que compartir con el espíritu de mentira que te engaña y te viene a decir, tal vez te embrujaron, tal vez estás mal? Que el Señor reprenda y te reprenda por esos pensamientos. Has pecado con el pecado de pensamiento cuando has dejado que el espíritu de oscuridad te meta esos pensamientos tan baratos. Es una baratija del diablo cuando Dios es el todopoderoso y cuando él habla y dice la palabra de Cristo, more en vosotros en abundancia. Tiene que morar con esa certeza, con esa seguridad. Tenemos que hablar la palabra de Dios con seguridad, recuérdelo bien, con seguridad porque la palabra de Dios es viva, es poderosa, lleva un efecto poderoso en nuestra vida. Hasta el día de hoy él está haciendo obra de milagro, de maravilla. Hasta el día de hoy él sigue exhortando, él sigue hablando para que haya hombres y mujeres que se arrepientan de esa vana manera de vivir. Para que haya esos hombres que están escuchando la palabra del Señor, vengan al conocimiento de nuestro Dios y Padre Celestial. La Biblia dice enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Cuando tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, la manera en que exhortamos es con la palabra de Dios misma, haciendo ver la conducta, el caminar del hermano que se está desviando del sendero, del camino que es Cristo Jesús. Se está desviando de la senda de los justos que se está apartando y se está yendo por caminos de maldad. Dios tenga piedad y misericordia, pero Dios en su gracia y en su bondad está hablando y está diciendo soporta la exhortación, porque la exhortación viene. Y la exhortación viene, la Biblia dice, en toda sabiduría. Viene lo hermoso, lo bonito, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Usted podrá decirme qué tiene que ver esto con la exhortación, que Dios te exhorta a que le alabes. Dios te está exhortando a que le cantes, a que tú seas un adorador en espíritu y en espíritu y en verdad. A que tú seas una adoradora, que donde sea que tú estés aprendas a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial, porque Él es el que está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de este siglo, porque esa es su promesa perfecta y pura. ¿Cómo no alabarle cuando Él ha hecho milagros grandes? ¿Cómo no alabarle cuando Él cambió nuestra manera de vivir? ¿Cómo no honrarle si ha rescatado nuestra alma de la misma muerte? ¿Cómo no darle honra, gloria, si está mi nombre escrito en el libro de la vida? ¿Cómo no agradecerle si cambió mi lamento en baile? ¿Cómo no ser agradecido si ahora me atavió como una novia de vestidura blanca? ¿Cómo me voy a olvidar de lo que mi Dios y Padre Celestial ha hecho? Cambió mi vida, cambió totalmente mi vida y ahora soy feliz y para siempre porque Él me ofrece una vida eterna. Por eso tenemos que alabar con salmos e himnos, cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mire, aquí viene parte de la exhortación para que veamos qué tiene que hacer la mujer de Dios. Las casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. El plan perfecto de Dios, la buena voluntad de Dios, que las mujeres casadas que tienen el conocimiento de la palabra de Dios, que se quiten de esas niñerías, que se quiten de esos caprichitos, porque la salvación es muy personal. Y si tú, mujer, eres una mujer joven casada y estás con tus niñerías, con esas niñerías te puedes ir al lago de fuego. Con esos caprichitos puedes ir a perderte al lago de fuego. Y si el Espíritu de Dios te está volando, hermana, soporta la exhortación, porque ya no eres una niña fluctuante, caprichosa. Ya no eres una mujer mundana. Allá en el mundo podrías cambiar marido como zapatos o como tu ropa interior. Pero ahora en el camino del Señor te sujetas a tu marido y a tu Dios que te salvó, que te rescató, que te lavó, te limpió y te ha sentado en lugares especiales. Alabe, glorifique al Señor. Y Dios está hablando al marido. La palabra del Señor habla y nos está enseñando, maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres. Marido, ama a tu mujer. Ama a tu mujer, no dejes que ella te ame. Tú eres el que tienes que provocar el amor. Tú eres el que tienes que conquistar el amor de tu mujer. Tú eres el que tienes que trabajar el amor porque eres la cabeza de familia. Eres la cabeza del hogar. Y el Señor dice, no seáis ásperos con ellas. Ten cuidado con tu mujer porque si tú eres áspero con tu mujer, no te va a ir bien. Dios va a ser áspero contigo, no te va a tratar como hijo, te mirará de lejos. Y el Señor dice en su palabra, otra vez vienes de llorón, otra vez traes tu ofrenda. No voy a aceptar ni una moneda tuya porque fuiste desleal con la mujer de tu juventud. Te volviste atrás, por eso recoge tu ofrenda y no la recibiré con agrado, aunque llores. Alabe, glorifique al Señor porque Dios está hablando. Dios está hablando para que el marido ame a su, los maridos amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, habla totalmente a la familia en Cristo porque está hablando a la mujer, a la esposa, al marido. Y ahora los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres, niñitos, que cuando tu padre, tu madre te educa, te corrige. Que cuando te llama la atención, te jala la orejita, es porque te ama. Porque si no fuese así, tú te pierdes. Si no fuese así, hay muchos chamacos allá afuera que te están esperando para la drogadicción, para vivir debajo de los puentes, lejos del hogar, lejos de que alguien los corrija. Por eso hay tantos hijos que abandonan el hogar, que abandonan a los abuelos, que se van de las casas. Y no me diga que son gente que no conocen, porque yo conozco a muchos jóvenes que a temprana edad se salieron de hogares cristianos. Óigalo bien, por no sujetarse a la palabra del Señor, por no sujetarse a la exhortación. Acepte la palabra de exhortación, soporte la exhortación. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a exhortarlos. Tenemos que exhortar a nuestros nietos, porque si nosotros no lo hacemos, nadie lo hará por nosotros. Se desviarán por caminos de maldad. Se irán por sendas de malvados, de perversos. Caminarán solos sin rienda, sin temor, sin control. No tendrán ninguna sujeción. Aprenderán a hacer lo que quieran. Y vivirán de esa manera y siempre van a vivir solos, porque nunca podrán formar un hogar, porque nunca tuvieron sujeción. Entonces la palabra del Señor, la palabra de exhortación, es palabra viva, es palabra eficaz, es palabra poderosa. Así es que padres, tenemos que empezar a enseñar a nuestros hijos que nos obedezcan. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y cuando dicen todo, es en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Tratar bien a los hijos, aunque usted los corrija, trátelos bien. Tampoco los vea como sus enemigos, alabe, glorifique al Señor. La Biblia dice, Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como al que quiere agradar a los hombres. Tengamos mucho cuidado la manera en que estamos caminando con nuestro Dios y Padre Celestial. La Biblia, la palabra del Señor dice, Sino con un corazón sincero, temiendo a Dios y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas ante Dios. Tu tío, tu tía, que porque tu tío le sirve a Dios, que porque tu tío es un gran evangelista, que porque tu tío es el que canta en el coro de la iglesia, porque tu abuelo es el pastor, el vicepresidente. Eso no te va a salvar con Dios, no hay acepción de personas. Dios es singular, es personal. El alma que pecare, esa morirá. Dios conoce tu sentarte, tu acostarte. Tú eres hipócrita, tú eres de doble ánimo, Dios te conoce. Todo mundo puedes engañar menos a Dios. Te engañas a ti mismo porque cuando abras tus ojos, por desobediente, desleal, mirarás que tus ojos se despertaron allá en el lago de fuego. Mirarás dónde estás, entonces dirás, ¿qué estoy haciendo aquí? Y el Señor te va a decir, no te conozco, hacedor de maldad. Y tú vas a decir, yo cantaba en el coro de la iglesia. Yo estaba ahí bonito, me vestía tan bonito para servirle a Dios. Y Dios te va a decir, fuiste siempre un sepulcro blanqueado. Por lo tanto, apártate de mí, maldito hacedor de maldad. Cuando hubo la oportunidad, mandé mis siervos, mis profetas, que te exhortaran y los matasteis. Y no quisiste obedecer mi palabra. Por tanto, no os conozco criminales, hacedores de maldad. Cuando tú odias a alguien y no quieres velar ni amar, te vuelves un criminal. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y la palabra de exhortación la soportemos. La Biblia dice en 1 Tessalonicenses 4, 1 al 9. Punto número 5. Exhortamos en el Señor Jesús. La Biblia dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más. Pablo está diciendo, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más. Se nos ha sido enseñado. Se nos ha sido instruido. La manera en que tenemos que caminar. La manera en que debemos de vivir con nuestro Dios. De cómo nos tenemos que comportar. De cómo tenemos que vivir. Dios habla a través de su palabra y en esa palabra de exhortación nos está diciendo que así abundemos más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, nos estamos santificando porque estamos obedeciendo a nuestro Dios y Padre Celestial. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. Alabe, glorifique al Señor. Soporta la exhortación, hermano. Algo te sabe Dios. Si Dios te está llamando que eres un adúltero, un fornicario. A Dios no lo puedes engañar. A Él no le puedes sobornar. No le puedes pasar ni un pesito y decirle no digas nada. Porque Dios conoce tu sentar, tu acostarte. Él sabe todo de ti. Y Él saca luz todo lo oculto. De ti, mujer, que andas engañando a tu marido. Que te dice ser cristiana. Que de pronto diste un cambio de vida y parece que te salió tu aurita. Pero que recuerdas el pasado y te huelgas en tus deleites. Y es como si estuvieras pecando nuevamente. Arrepiéntete de un corazón sincero, contricto y humillado. Y verdaderamente apártate de toda esa suciedad, de toda esa inmundicia. Por eso la Biblia dice que sepa tener cada uno su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia. Que sepas respetar la Biblia. La palabra del Señor nos habla y nos dice. Bienaventurado el hecho sin mansilla. Porque hay quienes tienen una sexualidad depravada dentro aún del matrimonio. Y dicen, se permite, se puede hacer, que el Señor reprenda toda esa basura diabólica. Porque el Señor dice que son bajas pasiones. Pasiones sucias, corruptas. Donde Dios no está mirando ese matrimonio con gozo, con alegría. Donde esa sexualidad está siendo sucia, corrupta. Donde el enemigo está entrando con su suciedad. Que el Señor te reprenda Satanás, no tienes parte ni suerte. Tengamos cuidado hermanos. La Biblia, la palabra del Señor nos habla y nos dice. Como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto. Dios hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Hay de aquel que se quiera meter a tocar los hijos de Dios. Porque Dios es el que defiende. Él es el justiciero y el vengador más perfecto y puro. Alabe, glorifique al Señor. La Biblia, la palabra del Señor nos habla y nos dice. Que nuestro Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Sino a santificación. Así que el que desecha esto. No desecha al hombre, sino a Dios. Que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal. No tenéis necesidad de que os escriba. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Que os améis unos a otros. Pablo está hablando estas palabras. Estas palabras son hermosas, son maravillosas. Nosotros sabemos todo lo que Dios hasta el día de hoy está haciendo. No tenemos que desechar la palabra del Señor. Porque si nosotros hacemos todo esto. La palabra del Señor nos habla y nos dice. Que el que desecha esto. No desecha al hombre, sino a Dios. Que también nos dio su Espíritu Santo. Tenga cuidado, hermano, hermana. De lo que Dios nos está hablando ahora. Nos habla con esa palabra perfecta, pura. Aunque de pronto como que nos va doliendo. Como que de pronto no nos gusta. Pero nosotros tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios y Padre Celestial. A través de la exhortación. Soporta la exhortación. Soporta lo que Dios está hablando. Soporta hermano, hermana y madura. Soporta hermano, hermana y sé fuerte y valiente. Y arrebata el reino de los cielos. Dios, recuérdalo bien. Los cobardes no están haciendo nada. Los cobardes ven el problema y huyen como lo que son, cobardes. Pero el valiente lucha, se enfrenta y sale victorioso. Porque mayor es Dios que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Alabe, glorifique al Señor. Dios no nos llamó, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sino de poder y de dominio propio. Para que nosotros decidamos estar en el temor de Dios. Para que nosotros busquemos su presencia continuamente. Para que nosotros sepamos quién es el que nos llamó. Para que nosotros sepamos quién es nuestra santísima fe, Cristo Jesús. Para que nosotros nos demos cuenta que Cristo Jesús, a través de su palabra, nos habla día con día. Para que vivamos en poder, en gloria y en autoridad. Dios no quiere que caminemos como mediocres con la cabeza agachada. No, mis hermanos. Dios quiere que caminemos de frente con la cabeza bien en alto. Mirando siempre su poder, su gloria, su gracia, su bondad y su misericordia. Que es totalmente perfecta. Que nadie te intimide, hermano. Que nadie te intimide, hermana. Porque Dios está con nosotros. Continuamente su Espíritu Santo no se ha ido. Él está aquí. Continuamente su gracia se está dando. Alabe, glorifique al Señor. Vamos a 1 Tessalonicenses 3.10 al 18. Punto número 6. Exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, la palabra del Señor, nos habla y nos dice así. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. La exhortación es esta. Dios está hablando. Dios está exhortando. Porque también cuando estábamos con vosotros, Pablo dice. Dimos una orden. Y esta es la orden. Si alguno no quiere trabajar, tampoco no coma. ¿Por qué? Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. No trabajando en nada. Sino entremetiéndose en lo ajeno. Mire, en esta palabra hay sabiduría. En esta palabra hay mensaje. Miramos muchos cuando se habla la palabra trabajar. Hay quienes son muy trabajadores en lo material, pero no están trabajando en el hogar. No están trabajando el amor fraternal. No están trabajando haciendo un vínculo en los hijos. Pasa el tiempo y el hombre dedicó más tiempo a lo material y no trabajó en el hogar. Descuidó su hogar. ¿Por qué? Porque algunos de vosotros andan desordenadamente. No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. La Biblia dice a los tales, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Que tengan cuidado cómo ganan su pan. Que trabajen con orden, que estén trabajando con orden. Porque hay quienes no trabajan. No están trabajando ni siquiera en lo material. Y el Señor dice que aquel que no sostiene su casa, no la sustenta, que no es buen proveedor en su casa, que no provee para su familia, es peor que un impío, porque hay impíos que son malvados, dejan a los niños sin comer, no les dan su pan. Qué fuerte, ¿verdad? No les dan, ni ellos comen, qué feo. Pero el Señor está hablando en la exhortación. Si a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Mire qué fuerte, Dios está hablando. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. No te canses, hermano o hermana, de hacer el bien. No te fatigues, no digas, siempre estoy haciéndolo bueno. Siempre estoy soportando, siempre tenemos que soportar, porque fuimos hechos hijos de quién? De Dios, hermanos. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Mire qué fuerte, si alguno no obedece, si alguno no está haciendo la voluntad de Dios, a ese hay que señalarlo, que lo conozca la gente. Denuncie usted a hombres y mujeres. Cuando usted vea a un hombre que dice que conoce la palabra de Dios, pero está de lujurioso codiciando a la mujer y usted lo vio, denúncielo. Usted tiene que decirle a ese hombre, qué clase de cristiano eres. Ya te vi que estás de Cusco con tus ojos, lisonjeando a la mujer ajena y de viceversa. Si usted ve a una mujer cusca, cusqueando a un hombre ajeno, usted le tiene que decir, a ver tú, no dices que eres cristiana, porque andas de Cusca, cusqueando con el diablo. ¿Por qué dejas que el diablo te toquetee, te toquetea todo tu cuerpo? El diablo es un perro porque la Biblia lo dice, que los perros no van a heredar el reino de los cielos. Él es el perro mayor. Habrá perros que le sigan, ¿verdad? Que el Señor reprenda. El Señor dice que ni te juntes con esos hombres o con esas mujeres. ¿Dónde se están escondiendo ahora? ¿Dónde se recrean? En la casa de Dios. No se asusten, es bíblico porque la cizaña va a crecer juntamente con el trigo. Pero tenemos que señalarlos. La Biblia dice, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mire, esto lo tenemos que cumplir porque es palabra de quién? De Dios. Más no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano. De Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Qué bonita exhortación, ¿verdad? Carta de exhortación. Tenemos que hacerlo. No nos tenemos que quedar callados. Esta palabra tiene que cumplirse. Llevar un efecto poderoso. No tenemos que ser solapadores o alcahuetes del pecado. Denunciarlo. ¿Para qué? El propósito es para que se avergüence y por lo menos se arrepienta de su pecado. Porque si no va a seguir así. Hay muchos en las congregaciones que se meten ahí y son adúlteros, desgraciados, malditos, hijos de maldición. Y ahí están, ahí están nada más. Son malditos, la Biblia lo dice. Son una lacra, una suciedad. La paga del pecado es muerte. Ya morirán. Si no aceptan la corrección. Por eso, la palabra que estamos mirando ahora soporta la exhortación. Que Dios nos bendiga, hermanos, que esta palabra de exhortación lleve un efecto en nuestra vida y que vivamos una vida sosegada, piadosamente, cada día cuidando nuestra manera de conducirnos en nuestro caminar con Dios. Nuestra intimidad con Dios, cuidemos esa intimidad, esa relación que llevamos con Dios. Esa vida que estamos viviendo con nuestro Dios y Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Cada día vaya en aumento, en aumento, que nos perfeccionemos dentro del temor de Dios y en su gracia y en su misericordia. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor mío, poderoso, mi Dios, mi Rey, amado mío. Gracias por tu palabra hermosa. Gracias, papito lindo, por la manera en que tú nos has hablado. Gracias, mi Dios, porque tú nos amas. Has manifestado tu amor al exhortarnos tu palabra. Porque tú dices que al hijo que amas a ese corriges. Gracias, Padre, porque de muchas maneras nos llamas al conocimiento de tu palabra. Nos llamas al arrepentimiento, a vivir una vida conforme a tu voluntad preciosa. Ten piedad de cada uno de nosotros, Padre eterno, y tu palabra preciosa germina en cada vida, en cada corazón. Haz obra de milagro, de maravilla en cada vida. Gloríficate a ti mismo, Cordero Santo y molado en la cruz del Calvario, que por tu sangre ya hemos sido lavados, limpiados y purificados. Gracias, Padre. Te damos honra, gloria, alabanza, adoración. Tú eres merecedor de esto y mucho más. Mucho más que seamos adoradores en espíritu y en verdad. En una entrega total para contigo, mi Señor y mi Dios. Guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Enseña cada día a cada uno de nosotros, Padre Santísimo, a ser tu santísima y preciosa voluntad. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu palabra preciosa. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, vamos a orar por estas peticiones. Nuestra hermana Zaira Suriano nos dice, pastora Elia Olvera, Dios le bendiga, pido de sus oraciones. Dios me perdone por mi desobediencia, gritería, enojo, ira, Dios haga su voluntad en mi vida. Me ayude, ponga amor en mi corazón, quite toda amistura de mi vida, toda inmundicia. Me lave, me santifique y me guíe por sus caminos. En el nombre de Jesucristo, amén, amén. Pido de sus oraciones por mi hermano Saulo Suriano. Pido de sus oraciones por Enrique, que está viviendo, que está viendo la prédica. También por nuestro hermano Saulo Suriano, que está en las Bahamas. Agradece por sus oraciones. Dios se lo pague, pastora y la familia en Cristo. Que Dios le bendiga a mi hermana Zaira. Nuestro hermano Enrique Suriano, mil gracias, hermana, por sus oraciones. Bendito sea el Señor, a él sea la honra, la gloria, toda alabanza. Bendito de adoración. Bendito sea nuestro Dios y Padre Celestial. Bien, también vamos a despedirnos y también vamos a orar por nuestros cumpleañeros. Nuestro hermano Enrique Ezequiel Montero Espinosa y también nuestro hermano Emanuel Gonzalo Vázquez Coccolot. Cumplieron años 10 y 11 de este mes. Vamos a agradecerle a nuestro Dios y Padre Celestial por este amor tan grande y tan perfecto. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito Dios y Padre Celestial. Mira, Padre, en tu mano poderosa ponemos la vida de tu hijo, Padre Santísimo, Saulo Suriano. Te rogamos también por tu hija Zaira Suriano, por mi hermano Enrique, Padre. Te ruego, Padre, haz obra de milagro en este hogar, en esta vida. Cubre, ampara, defiende este hogar. Ampara, defiende a tu hijo, Saulo. Poderoso eres mi Señor. Tú tienes obra de milagro, de maravilla. Para ti no hay nada imposible. Puesto que tú eres Dios de toda carne, conoces todo, Padre, todo lo conoces. Obra, Padre, con el poder de tu gloria. Obra, poderoso Dios, con tu gracia, con tu bondad. Hay poder y victoria en tu sangre poderosa. La sangre de Cristo tiene poder. Ven obrar, ven operar, poderoso Dios. Hay poder y victoria en tu sangre poderosa. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, mi Señor y mi Dios. Mira, Padre, te agradecemos por la vida de mi hermano Enrique Montero. Padre, guárdalo, cúbrelo, defiéndelo, poderoso Dios. Él está en tu mano buena, en tu mano poderosa. Defiéndelo, Padre. Gracias, Padre, porque le has concedido un año más de vida. Gracias, Padre, por tu hijo, Emanuel Gonzalo Vázquez Cocol. Padre, están en tu mano buena. Señor, defiéndelos, Padre Santísimo. Guarda este jovencito en tu mano buena. Cúbrelo de todo peligro, de todo mal. Gracias, Padre, porque les has concedido un año más de vida. Guarda, Padre, guarda, cubre, Emanuel, Padre. Gracias, poderoso y maravilloso Dios. En el nombre de Jesucristo, tu hijo amado, te estamos agradeciendo por tu bondad y tu misericordia eterna. Padre, en el nombre de Jesús. Ahora venimos a pedirte por cada hogar, cada familia. Mira, Padre, por la familia Gutiérrez Miranda. A sobra de milagro, a sobra de maravilla. Guarda, cubre, ampara esta familia. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos por la familia, oh Dios de la gloria. Camaño, gamboa, guarda, cubre, ampara, defiende esta casa. Defiende esta casa, poderoso Dios. Defiende la Padre en el nombre de Jesús. Defiende la poderoso Dios. Hay poder y victoria en tu sangre poderosa. Mayor eres tú que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Sitia esta casa y cubre la Padre Santísimo. Defiende la poderoso Dios. Trunca todo espíritu de oscuridad y de tinieblas que quiera ir en contra de esta familia. Obra, Padre, manifiesta tu poder, tu gracia. Obra, Padre, Santísimo, porque tuya es la honra, la gloria, toda alabanza, toda adoración. Mira, Padre, te rogamos en esta hora por tu hija Carmina Olvera. Mira, Padre, defiende ese hogar. Defiende Muñoz Olvera. Esta casa es tuya, poderoso Dios. Glorifícate en este hogar. Manifiesta tu poder, tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Glorifícate, Padre, en la familia Raso. Hay poder y victoria en tu sangre poderosa. Mira, Padre Santísimo, en mi hermana Maite, guarda. Defiende a mi hermana Maite, mi hermano Enrique Mellado. Este hogar es tuyo. Ampáralo, protégelo. Defienda a mi hermano Enrique Mellado. Defiende a su esposita. Esta casa es tuya, poderoso, maravilloso Dios. Para honra y gloria de tu santo y bendito nombre. Guarda, cubre, ampara, defiende a mi hermana Male. Defiende a David, poderoso Dios. Guarda, cubre, ampara a David. Tómalo en tu mano buena, poderoso. Tómalo, poderoso Dios. Cúbrelo, Padre Santísimo. Te ruego por tu hija Maite, por sus niños. Cúbrela, ampara, defiende a tu hija. Protégela, bendito Dios. Ninguna arma forjada va a prosperar contra ella porque mayor eres tú. Tú estás con ella como poderoso gigante. Defiéndela, mi Señor. Protégela, Dios mío. Ella está en tu mano buena. Gracias, Padre, porque tú eres dador de vida eterna. Gracias, Padre, porque mayor eres tú que está con nosotros. Gracias, poderoso y maravilloso Dios. Tu palabra es palabra de verdad. Santifícanos y purifícanos en tu palabra gloriosa. Mira por mi hermana Laurita. Guárdala, cubre, ampara, defiende su casa. Envía tu bendición a ella. Te ruego, Padre, por mi hermana Blanquita, por Ale. Te suplico, defiende a mi hermana Blanquita. Ampara, protege su vida. Cúbrela, defiende su hogar en tu mano poderosa. Está su casa. Defiende, Padre, porque tú estás con ella. Creemos en tus promesas que son perfectas y puras. Guarda, cubre a mi hermana Hortensia, juntamente con su esposo, su familia. Tu palabra se haga verdad y lleve el efecto poderoso que tú tienes para esta casa. Ampara, defiende a mi hermana Horte. Defiéndela, Padre. Pon palabras en su boca. Abre su boca con sabiduría. Tú eres Dios de toda carne. Para ti no hay nada imposible. Glorifícate, Padre, en esa casa, en esa familia. Hay poder y victoria en tu sangre poderosa, maravilloso, perfecto. Eres mi Señor y mi Dios. Agradecemos tu bondad perfecta. Agradecemos tu misericordia tan buena, tan pura. Glorifícate, Padre. Mira por mi hermano Blas. Mira por su familia, su esposa, su hogar. Defiéndelo, Padre. Mira por Esmeralda, defiende su casa, su hogar. Sus hijas, Padre eterno, cubran para defiende. Mira por mi hermana Gertrudis. Defiende su casa, su hogar. Manifiesta tu poder, tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Glorifícate, Padre, porque tuya es la honra, la gloria y el poder. Ninguna arma forjada va a prosperar contra tu iglesia. La iglesia es tuya y tú la defiendes. Este hogar es tuyo, Padre Santísimo. Defiende, Padre. Defiende este hogar, Padre Santísimo, de tu hijo Álvaro Olvera y con Alicia, Padre Martínez. Mira, Padre, este hogar es tuyo. Olvera Martínez te pertenece a ti, poderoso y maravilloso Dios. Mira, Padre Morales, la familia Olvera Morales te pertenece a ti, gloríficate en ese hogar. Hay poder y victoria en tu sangre poderosa. La familia Olvera Cuautle te pertenece a ti, gloríficate Cordero Santo, inmolado en la cruz del Calvario. Hay poder y victoria en tu sangre poderosa. La familia Olvera Medina te pertenece. Corónate de honra, de toda gloria, de toda alabanza y haz obra de milagro, de maravilla. Sustenta con tu gracia, con tu bondad tan perfecta y tan pura. Mira, Padre, gloríficate, Padre, en la familia Popoca. Olvera Popoca, poderoso Dios, te pertenece a ti. Obra, gloríficate Cordero Santo. Mira, Padre, tú eres maravilloso, poderoso. Corónate de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza y de toda adoración. La familia grande Olvera te pertenece a ti. Haz obra de milagro, ningún arma forjada va a prosperar. Tú eres el que tiene el control de cada hogar, de cada familia. Y en tu mano poderosa vengo a exponerte, poderoso Dios, para que tú te manifiestes con ese brazo tan grande, tan poderoso, con esa misericordia tan perfecta, con la cual sobreabunda, Padre, día con día, tu misericordia. Gloríficate, Padre, coronate de honra, de gloria, de alabanza. Tus testimonios, tus milagros, tus maravillas, tus portentos. No callaremos, Padre Santísimo. Nuestra boca se abre para darte la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, porque tú eres todopoderoso, haciendo obra de milagro, de sanidad, perfeccionando, Padre, tu obra milagrosa. Gracias, Padre, bendito sea tu nombre. Bendito seas, Padre Santísimo. Gloria a tu nombre, alabado seas, Padre. Bendito seas, poderoso y maravilloso Dios. Mira por mi hermana Dominguita, por mi hermana Madahí. Corónate de honra, de gloria, de toda alabanza, de toda adoración. Mira, defiende, ampara, cubre, cubre, Padre Santísimo, a mi hermana Dominguita. Defiéndela. Mira, Padre, por tu hija Lolita, por Ismael. Guarda, cubre, ampara, defiende este hogar. Protégelo con tu gracia, con tu bondad y con tu misericordia eterna, porque tú eres perfecto y puro. Bendito sea tu santo y bendito nombre. Mira por mi hermana Martita, poderoso Dios, guarda su casa. Tú conoces su hogar, es sus hijos. Conoces esta familia, es grande, poderoso Dios. Conoces a cada varón, a cada mujer, padre. Defiende a cada una de sus hijas, a cada uno de sus hijos. Defiéndelos, ampara, los protégelos. Poderoso Dios, cada nieto, desde el mayor hasta el pequeño. Glorifícate, poderoso, porque para ti, mi Dios y Padre celestial, nada hay imposible. Poderoso Dios, glorifícate, Padre. Corónate de toda honra, de toda gloria. No vamos a callar tus milagros. Nunca callaremos, mi Señor y Dios. Ampara, protege y defiende a tu hijo Javier. Ampara, defiéndelo, Padre. Defiéndelo, bendito Dios. Guarda a tu hijo Javier para tu honra, para tu gloria, poderoso Dios. Guarda, cubre, ampara, defiende a mi hermano Fernando. Ayuda a mi hermano Fernando. Sosténlo, poderoso Dios. Ayúdalo a caminar en el conocimiento de tu palabra. Mira que él es pequeñito, pero te ruego por su vida espiritual. Él ha venido al conocimiento de tu palabra. Te pido, Padre, fortalécele. Te pido en el nombre de Jesús. Te ruego, te suplico, levántalo, Padre, para honra y gloria tuya. Ten piedad y ten misericordia, poderoso Dios. Mira por mi hermana Zaira, mi hermana Chabelita. Guarda esa casa, ese hogar. Ampara, lo protege, lo bendito Dios y Padre. Mira, Padre, por cada uno de nuestros hermanos a través de las redes sociales. Manifiesta tu poder, tu gloria, tu gracia, tu misericordia. Bendito seas, Padre. Bendito tu nombre. Gloria a tu nombre, poderoso y maravilloso. Te damos gracias, mi Señor y mi Dios. Te ruego, Padre Santísimo, por mi hermano Moisés. Guárdalo allá en San Andrés a su miatla. Guarda su vida de su esposa. Ampara, protege, Padre Santísimo. Esas instalaciones. Bendice, Padre, ese lugar. Ampara, protege a mi hermano Moisés. Guárdalo, poderoso Dios. Guarda su familia. Guárdalos, Padre, en tu mano buena. Te agradecemos, bendito Dios y Padre Celestial. Si algún hermano o hermana yo olvidé su nombre, tú no lo olvidas, Padre. Te suplico, Padre, te doy gracias por la vida de mi hermano Enrique Montero de Emanuel, Padre. Gracias porque les has concedido un año más de vida. Mira, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Bendito Dios y Padre, vamos a salir. Guárdanos por el camino. Ve con cada uno de nosotros que vamos a salir. Queda con los que van a quedar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz, feliz cumpleaños. Les deseamos para ti que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños. Les deseamos, hermanos, cumpleaños, feliz. Un saludo de amor, un saludo de amor. Les deseamos, hermanos, un saludo de amor. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año les concedió llegar. Feliz, feliz cumpleaños que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud y felicidad. Gloria a Dios. Amén, amén. Vamos a repetir nuestro texto. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12, 12. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.